Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un vídeo más Voy a darle la vuelta a la cámara y empezamos a darle caña al tema Pues como veis aquí tengo ya el motor de la 97 desmontado Todo lo que le iba a desmontar porque ya no voy a tocar nada más Es decir, no voy a abrir el motor como hemos hecho con la 97 Simplemente lo he desmontado, pues bueno, como ya os dije en vídeos anteriores Para pintar algunas de las tapas con la pintura en polvo Y luego también para todos los tornillos, llevarlos a 5K Que tengo aquí ya los dos paquetes preparados que mañana vendrán a recogerlos Entonces, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Bueno, una de las partes será desmontar la válvula de escape Que algunos de vosotros me lo habéis dicho Y no lo vimos como se hacía en el motor de la 93 Entonces lo que haremos será ponernos con esta parte, desmontarlo Ver cómo funciona y todas las cosillas ¿Vale? Mirad Cómo ha salido el aceite El aceite del motor de la 97 ¿Vale? Prácticamente nuevo Normalmente cada vez que lo saco Salen más negros que el tizón Y este ha salido como si fuera nuevo O sea que no llevaba nada Por lo que os dije de que este motor estaba hecho completamente De hecho las juntas se ven nuevas y todo Aunque nosotros las pondremos nuevas porque tengo el kit Pero mirad, la junta se nota 100% que es nueva ¿Vale? Otra cosa que me fijé Que me dijo el muchacho que el pistón era nuevo Y efectivamente el pistón es nuevo De hecho si os fijáis por aquí se nota la línea del color que tiene aquí Del grafito este, de la capa de grafito gris que le dan Se nota negro Un poco gastadillo por aquí, por ejemplo Pero bueno, eso es normal Pero aquí sí que se ve completamente la diferencia ¿Vale? O sea que es nuevo Esto es un poco de carbonilla Pero le he dado aquí con el trapo Y se ve nuevo en poluto O sea que poca hora, muy poca hora llevará Y por dentro del cilindro igual Por dentro del cilindro se ve Que no se llega a apreciar en la cámara Pero se ve como el bruñido, el pulido Como vosotros lo llaméis que le dan ¿Vale? Así que muy bueno por esa parte No me he encontrado tampoco ninguna sorpresa A la hora de desmontar por aquí Como nos pasó con la 93 Que llevaba la tapa La tapa Con una ahí con un rebaje Y le habían puesto un punto de soldadura O sea que muy bien ¿Vale? Muy bien Y nada Ah, otra cosa que os quería decir Otra cosa que os quería decir Que la verdad que es importante Mirad como Cuando he desmontado la culata Mirad como ha salido Ya le he quitado Bueno, le he quitado Se han caído algunas de las partes Esto que lleva por aquí 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 Eso es Que le han echado agua del grifo En algún momento llevó agua del grifo Y esto es cal ¿Vale? La cal del agua Se queda incrustada por los orificios Y eso hace que se taponen Y luego muchos de vosotros me decís Es que se me calienta mucho la moto Yo lo noto que va muy caliente O tal Y eso es por eso Porque a lo mejor Tienen los conductos Un poco taponados Por si se le ha echado agua O alguna cosa de este tipo Están tapado Por la cal Por la cal Entonces eso lo que hace Es que no pueda pasar el agua No se refrigere bien la culata Y un posible gripazo de cuidado ¿Vale? O se quema la junta de la culata O alguna cosa Entonces Mucho cuidado con eso ¿Vale? Cuando pase esto De la cal y demás Hay que revisar también los radiadores Mirad Voy a traerme uno Mirad Tengo aquí el radiador Por aquí por dentro Bueno, el agua A ver El agua Pasa por aquí dentro ¿Vale? El agua está en esta cámara de arriba Y en esta cámara de abajo Pero para refrigerarse El agua pasa por todos estos conductos Que tiene aquí Los pequeños Los finicos El aire pasa a través de El entramado este Y el agua A través de los conductos finillos ¿Vale? Eso lo que hace es que El calor del agua Se lo robe el aire Y entonces salga el aire caliente Y el agua fría ¿Vale? Eso es por transmisión del calor Bueno Cosas de la naturaleza Mirad Por ahí dentro Veis Los agujeros Se puede ver Como ahí hay uno Es que no puedo señalarlo ¿Vale? Porque no me quedan ya manos Ahí hay uno Que tiene como una piedrecilla De cal en medio Pues Todo eso Hasta la punta abajo Puede ser que tenga muchas más ¿Vale? Entonces Si no lo limpiamos Y se quedan atorados Por ahí no va a pasar el agua Y llegará el momento En que apenas Refrigere también Entonces Es muy importante Que Que los radiadores Estén limpios Y así Con eso Nos evitamos el riesgo De que De que se caliente más la moto ¿Vale? Bueno No me enrollo más con esto Vamos a ponernos Con el cilindro Vamos a desmontar La válvula de escape Y a ver que nos encontramos Bueno Bueno pues La válvula de escape La válvula de escape En estos cilindros Es un pelín más compleja Mecánicamente Que Que por ejemplo De los Del 2000 O cosas así Cuando ya no lleva la válvula HPP ¿Vale? Bueno Le he quitado la tapa Pero Bueno Ya se sabe que es esta válvula A ver Aquí Si miramos por aquí Que es donde lleva El mecanismo Aquí es donde viene El tirador Que baja Para abajo Al Al engrane De inercia ¿Vale? Si bajamos de aquí Una vez que bajamos de aquí Le he puesto una luz Ahí para que se vea Una vez que bajamos de aquí Las válvulas abren Y una vez que Que Bajamos de vuelta Volven a cerrar otra vez Y así va Abriendo y cerrando De hecho La de la derecha Si podéis ver No cierra Bien del todo A ver Ahí No No cierra bien del todo ¿Vale? Habrá que ajustarla Un pelín Si fijáis Aquí está abierto Y aquí Le falta Un pelín Para cerrar Le falta Ese poco ¿Vale? Entonces Vamos a ir desmontando Y vamos a ir viendo ¿Vale? Esto no tiene mucho Esto es Quitamos los dos tornillos De aquí arriba Que esto es una tapica Para un eje Quitamos estos dos tornillos También Que es para el otro eje Y vamos viendo Bueno Vamos a desmontar Este lateral Porque Bueno Desmontando este lateral Es exactamente igual Que desmontar El otro que hay En la otra parte ¿Vale? Aquí es donde Llevamos la palometa del eje Que como he dicho Cuando se tira hacia abajo Abren Y cuando no sube Es sencillo Es sencillo ¿Vale? No tiene nada Simplemente hay que quitar El tornillo del eje La tuerca esta Para poder sacarlo Este tornillo Para poder quitar El eje Que lleva La leva Para poder abrir La válvula de escape Y este tornillo Para poder sacar La válvula de escape Con la guía ¿Vale? Aquí hay dos partes La válvula de escape Que es esta Y la guía Que está un poco dentro Que ahora mismo En la cámara No se aprecia mucho ¿Vale? Voy a ir desmontándolo Y vamos ¡Vamos! Bueno, ya lo tengo Todo desmontado Como veis Y lo he puesto Tal cual va ¿Vale? Es decir El cilindro Con la boca Del escape Mirando hacia adelante Como si estuviéramos Montado en la moto Esta parte Sería a la derecha Y esta parte Sería a la izquierda ¿Por qué os digo esto? ¿Vale? Porque estas piezas Van marcadas Y esta También No podemos poner Las de aquí En este lado Y las de en este En el otro Debemos de ponerlas Las de aquí En la derecha Y las de aquí En la izquierda Entonces ¿Cómo sabemos Eso? Que van a marcar Mirad Por ejemplo Esta es la que más se nota El resto no va a marcar Pero si tiene Su posición concreta ¿Vale? No se puede cambiar Tampoco A ver si se puede Enfocar Mirad ¿Veis? Ahí pone Una R Este lateral Y este otro lateral Si se puede Limpiar Aquí pone Una L ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno Son las siglas En inglés De derecha e izquierda Right Y left ¿Vale? Left Izquierda L Right Derecha R ¿Vale? Así que Con eso Nos podemos orientar Para ponerlo Sin tener ningún problema Todas las demás Llevan postura Una cosa también importante Para esta parte Con la guía Y la Y la válvula de escape ¿Vale? Voy a poner la cámara Y os enseño la diferencia De si Cambiamos Esta Por la otra ¿Vale? Pues mirad Por ejemplo La guía Con la válvula ¿Vale? Esto como sabéis Va aquí metido Así Y en esta ranura Que lleva aquí Es donde entra Esta leva ¿Vale? Que cuando se mueve Lo único que hace Es sacarla hacia adentro Y hacia afuera Que eso es para Abrir Y cerrar la válvula ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Lo primero Este rebaje De aquí ¿Vale? Ese rebaje Va Hacia abajo Digamos que Aquí Está el cigüeñal Para que nos hagamos Una idea Y en la guía Esta ranura Va Hacia arriba Hacia la culata Porque si eso No lo ponemos Cuando la vayamos A fijar Esta tuerca Que lleva aquí No podríamos meterla ¿Vale? Se quedaría Digamos Así Y no habría manera De colocarla Para que se quede fijada ¿Vale? Entonces De esa manera Podemos identificar La forma De poner La guía Tiene que quedarse Esta ranura Hacia arriba Si no No podemos fijarla Entonces ¿Qué pasa? La válvula De escape Como tal Si esto Supongamos Que ya está puesto La válvula La válvula de escape Si que la podríamos cambiar Yo por ejemplo Cojo esta La coloco aquí Le doy la vuelta Y entraría Perfecto ¿Lo veis? Se queda la ranura Para que pueda moverse Metiéndole con el eje Y entraría Y saldía ¿Pero qué pasa? Lo primero que he dicho Este ángulo Se queda al revés ¿Vale? Y luego Si ya somos un poco Más tiquismiquis Aquí podemos ver Que Esta parte Se queda Más ancha Que esta ¿Vale? Cuando tú metes la leva La parte ancha Se queda arriba Y la parte Que no lleva nada Se queda abajo ¿Qué pasa? Que cuando Tú tienes metido aquí El eje No apoya sobre esta cara Y aquí se puede caer Y a la hora de cerrar Puede topar aquí Y no cierra ¿Vale? Si metemos esta Podéis ver Como por mucho Ya que yo quiera abrir Por mucho que yo abra Como esto se queda así Esto va a apoyar aquí Y va a pasar Por dentro Sin que toque en ningún lado ¿Vale? Entonces eso es muy importante ¿Vale? Que no se pongan Las válvulas de escape Del revés Porque entonces La moto No iría bien ¿Vale? Luego Otra cosa que Nos pueda Dar lugar A que nos equivoquemos Bueno pues Mirad Los dos ejes estos Si os fijáis Llevan La La El engrane Lo llevan Como mirando Hacia el escape Como apuntando Hacia el escape ¿Vale? Si yo pongo esto Se queda así Como un pico Apuntando hacia el escape ¿Vale? Lo veis Si yo a esto Le doy la vuelta Ese pico Ya no lo hacen Al escape Ya digamos Que las líneas De los engranes El pico Lo hacen Hacia La admisión Entonces Eso tiene que ir Hacia el escape ¿Vale? Y así Nos podemos guiar De si va En esta postura O en esta Así ya veis Este engrane Va así Y el otro Va en sentido contrario Y es lo que he dicho Hace que se forme El pico En el escape ¿Vale? Así podemos saber Que eje Va en cual sitio Y bueno Ya por lo demás Esto no tiene pérdida Porque esto Si lo pones En esta postura Creo que era Era simétrico No recuerdo exactamente Porque como siempre Lo miro Y lo dejo Cada uno En su sitio Pero creo que Este tenía No tenía postura Y era indiferente Si lo ponía En una cara O en otra ¿Vale? No lo recuerdo exactamente Pero Como he dicho No No mezcléis Y así no tenéis problemas ¿Vale? Derecha Izquierda Y listo No me enrollo más Con esto Voy a darle Una buena limpieza A todo Para quitarle Toda la carbonilla Y todo lo demás ¿Vale? Con gasolina Y dándole bien 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 Hasta dejarlo Limpio Impoluto Y entonces ya Volvemos a montar ¿Vale? Que ya pues Cuando montemos Pues ya tendremos Todas las piezas Pintadas Con la pintura En polvo Porque eso No lo voy a grabar Ya que Ya que hemos grabado Como se pintaban Las anteriores Y ya también Tendré los tornillos Que como he dicho Los tengo Los tengo aquí Para enviarlos Pues ya cuando Vayamos a montar Todo Ya tendré Todo preparado Para llegar Y montarlo ¿Vale? Vosotros lo vais a ver En un segundo Pero para mí Van a ser Unos cuantos días Pues chicos Ya tengo las piezas De la válvula de escape Totalmente limpia Mucho mejor De lo que me esperaba He utilizado Este producto ¿Vale? Que es para Limpiar horno Directamente Se le aplica Encima Es como una espuma De afeitad Se le aplica Encima Se deja Actuar Unos 30 minutos Y se le vuelve A limpiar ¿Vale? Yo después De esos 30 minutos Lo he metido En gasolina Y con un cepillo De estos De pelillos No llega a ser De Aquí lo tengo No llega a ser De pelillos De alambre Son como Pelillos De estos Duros No es de alambre Y con esto Se le puede restregar Y no hay peligro De arañar Nada ¿Vale? Y se queda Estupendo Luego también Le he dado Al cilindro Le he dado Con el cepillo De alambre Con el taladro Y pues bueno Ya podéis ver Súper bien Me quedan Algunos recovecos Por aquí O por todas estas partes Así que Tienen más esquinillas Porque se me ha roto La dreme Y no he podido darle Por todo esto ¿Vale? Como aquí no entra El taladro Pues bueno Cuando reparemos La dreme Le daré Y ya lo dejo Terminado Pero bueno Para montar Las piezas De la válvula de escape Nos sirve Para montar Las piezas Un poquito De aceite De mezcla De dos tiempos Para lubricar Esto un poco Porque se queda Muy reseco Y nada A la hora de montar Igual que lo hemos desmontado Todas las consideraciones Que tuvimos antes De lo que hablamos Del ángulo A la hora de poner Estos engranes De todas las posiciones De LR Todo Como hemos hablado antes Vamos a ir montándolo Y una vez Que lo tengas montado Explicamos Como dejarlo Bien Bien Regulado Para que funcione ¿Vale? Lo ideal Es hacerlo O sea Pegarle El último La última regulación Ya cuando el cilindro Este montado En En el motor ¿Vale? Luego os diré Porque voy a ir montando Y ya una vez Que lo tenga todo montado Y pendiente De regularlo Os explico Como se hace Y os digo Porque es mejor Dejarlo montado En el motor Venga Vamos a montar Un poquillo Una cosilla Que se me ha pasado Deciros ¿Vale? El rodamiento Este que lleva La válvula de escape ¿Vale? El que va aquí dentro Ese rodamiento Revisarlo Cuando la vaya a desmontar Para limpiarla Porque Como por aquí Dentro está abierto Se suele meter La carbonilla Y se queda trancado ¿Vale? Entonces En el caso De que pase eso Limpiarlo bien Lo desatrancáis Y lo volvéis a engrasar Bien con aceite Para que Funcione bien ¿Vale? Que no se quede Bloqueado Y otra cosa Si os acordáis Cuando Desmontamos La válvula de escape Había una La del lado derecho Que no llegaba a cerrar Se quedaba Abierta En vez de Juntarse las dos Se quedaba un poquillo abierta Y me he estado dando cuenta No sé si aquí Se llegará a apreciar Pero tiene Una pata De este soporte Está un pelín Doblada No sé si se aprecia Pero esta pata De aquí Está como así Para que lo veáis Exagerado Está como así ¿Vale? Por eso yo creo Que era por lo que no Doblado Por lo que no cerraba bien Entonces Voy a enderezarla Y una vez que se quede Ya perfecto Lo monto Y luego ya Regulamos Como hemos dicho I keep on moving forward Always getting closer Marching till it's over And just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer I'm marching till it's over And just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer Marching till it's over And just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer Marching till it's over Vale pues ya lo tengo Prácticamente todo montado ¿Vale? Tanto lo de esta cara Como lo de la de aquí Me queda Colocar El engrane este Que va aquí En esta parte del eje Y la leva Con la tuerca ¿Vale? Para ya dejarlo todo Fijao En su sitio Pero bueno Antes de eso Debemos regular La válvula de escape Como hemos dicho A ver si lo puedo explicar De forma Que se quede Lo más sencillo posible Y todos lo entendamos Vale Voy a darle la vuelta A ver Por esta cara Si veis Está todo apretado Menos El tornillo De Allen Que lleva aquí arriba ¿Vale? ¿Por qué este tornillo Está flojo? Porque si este tornillo Está flojo El engrane que lleva aquí Se puede girar Mirad Veis que se está girando Yo muevo el eje Y se está moviendo El engrane Y la válvula No está actuando Está totalmente cerrada ¿Vale? ¿Por qué se hace esto? Porque bueno Esto tiene El eje Tiene una postura Concreta En la que debemos De colocarlo No se puede colocar Al tuk-tun Por ejemplo Así No O así Esto tiene una postura Concreta ¿Vale? Entonces ¿Qué postura Concreta Es esa? ¿Vale? Pues entonces Ahora bien Ahora nos vamos A este lado Hemos dicho Que se podía mover El eje ¿Vale? Lo que nos queda Es colocar Este engrane Vamos a colocarlo Este engrane Lo colocamos Ahí Ya está en su sitio Esta parte Igual Este tornillo También está flojo ¿Vale? Lo que si tenéis Que tener en cuenta Es Tener las tapas Puestas Y con sus tornillos ¿Vale? Yo he puesto Estos Porque todavía No me han llegado Los que van aquí De zinc Y bueno Para hacer Esta pre-regulación Porque esto Es una pre-regulación Luego hay que regularlo Ya una vez puesto Le he puesto Esto Para que se queden Las tapas Fijas Y no se mueva ¿Vale? Entonces Ahora dicho esto Hemos puesto El engrane ¿Vale? Lo que nos queda Es poner Esta pieza La leva Asegurada Yo por aquí Por esta parte Con esta mano De aquí atrás Estoy apretando El eje Hacia adentro Para que no se salga ¿Vale? Por aquí Lo tengo apretado Para que no se salga Entonces Con las válvulas Totalmente cerradas La leva esta Se debe de quedar En esta postura ¿Vale? Si veis Aquí tiene Una forma Que no es totalmente Redonda ¿Vale? Entonces Esa forma Debemos de colocarla El eje Lleva esta misma forma Y debemos de colocar El eje Para que la leva Se quede En esta postura Es decir El eje Tengo que Girarlo Un poco ¿Vale? Hasta que se quede A ver Es que no veo Un carajo Desde ahí Y necesito Moverlo Vale Ahí está puesto ¿Verdad? Pero esta no es Su posición Su posición Es arriba Entonces Ahora sí Que podemos mover El eje Y dejarlo Completamente Arriba Sin que Las válvulas Se abran ¿Vale? Y ahora Una vez que está Completamente arriba Con las válvulas Cerradas Ya entonces Sí que debemos de poner Esta tuerca Y apretar Estos tornillos De allen ¿Vale? Para que se quede Ya en su sitio Voy a hacerlo Ya lo tengo montado Ya lo tengo montado ¿Vale? Ahora mirad Ya verá A ver si se aprecia Espero que sí Ahora mismo Las dos válvulas Están cerradas Y si baja Y si baja la palometa Se abren La subo Cierran Se abren Cierran ¿Eh? Ahora las dos Sí que van a la misma vez Y la derecha Cierra perfectamente Cuando antes Se notaba Que se quedaba Un pelín abierta Una cosa así Cuando la otra Ya había cerrado ¿Vale? Entonces Ahora bien ¿Por qué digo Que esto es Un Pre-reglaje Pre-reglaje ¿Vale? Porque Bien Mirad Cuando nosotros Coloquemos el cilindro En En el cárter Ya Tenemos que colocarle Esta leva Que tengo aquí ¿Vale? Esta leva Se engancha aquí Y entonces Con el centrífugo Lo que hace es Bajar O subir Según Las revoluciones Del motor ¿Vale? Pero lo del Pre-reglaje Lo digo Porque yo Lo he regulado Con la leva Esta Con esta leva Hasta el tope A la punta arriba Pero ¿Qué pasa? Si cuando montemos Nosotros luego El motor En vez de quedarse En la punta arriba Lo tenemos que enganchar Y se queda Un pelín más abajo Pues que se quedan Un poco Las válvulas De escape abiertas ¿Vale? Entonces Tendremos que volver A regularlo ¿Cómo se regula? Exactamente igual Se afloja Este tornillo Y el del otro Lateral Se coloca La leva Se lleva A la posición Que debe de llevar Que debe de estar Y una vez Que ya lo tenemos Colocado Se le apretan A las válvulas Hacia adentro Y apretamos Este tornillo Y ya queda Regulado Perfecto Luego Esta pieza Esta pieza Lleva También Posición A la hora De montarlo De montar El semicárter ¿Vale? Esta palometa Se tiene que quedar En una postura Concreta Que ya lo veremos Cuando la montemos ¿Vale? Para que todo funcione Como debe Entonces Esta parte Ya lo tenemos Regulado Quedaría Lo que hemos dicho ¿Vale? Así que De momento Terminamos aquí Y cuando vayamos A montar El cilindro En el motor Le damos El último ajuste Y lo terminamos Y lo que he dicho La leva esta Cuando vayamos A montar La tapa Del semicárter Os digo Como se coloca En su posición También Así que Por esto A excepción De cuando vengan Los tornillos Que le ponga Los suyos Ya podemos decir Que está terminado Chicos Pues ya me han llegado Los tornillos Los tengo por aquí Todos desperdigados Repartidos Y bien colocados Para luego No hacerme un lío Porque son bastantes Tanto los de la 97 Que son los de aquí Hacia allá Como los de la 93 Que son los de aquí Hacia acá ¿Vale? Ya tengo preparadas Todas las piezas Del motor Que voy a empezar A montar Lo que nos quedaba De las tapas Del cilindro Y demás Y luego ya Coloco el motor Y le pongo Le monto Todas las piezas ¿Vale? Que ya tengo por aquí La junta Bujía Y todas esas cosillas Eh No voy a grabar nada De... O sea, perdón No voy a explicar nada De cómo voy a montar Porque como tenemos De la 93 Ahí sí que me pararé Y explicaré detalladamente Cómo montar Cada una de las cosas Aquí directamente grabaré Y lo pasaré un poquillo En cámara rápida Así que voy a ponerme al lío Y no me enrolla más I spit raps Like a heart attack Fast fatal heart impact Past painful scars In fact I blast Tasteful bonds Impacts I back up my actions Fact don't ask Grab reactions Jacked attack With every word Then act with class As they hear me snap I got nothing to lose Cause I fought and felt the bruise Now I'm not the one confused Call the shots And they produced I ain't lost I'm finally loose Pick a new silver excuse I need the views To boost me to a new abuse To be in use Everybody wants a peace now Y'all can rest in peace Now you're dead to me So peace out Remember you just creeped out Keep ready for defeat now I'm gonna make you bleed out Listen on repeat now And weed out all the weak now Get up and make a change Don't remember yesterday If you got something to say Speak your mind before your grave Cause your life is yours to save Ain't nobody gonna change Everybody stays the same So be different Make a name I keep on moving forward I was getting closer I'm marching till it's over And just like a soldier I keep on moving forward I was getting closer I'm marching till it's over Bueno chicos Despedimos aquí el vídeo Porque la verdad Que se está haciendo ya Muy largo Ya últimamente Me despisto mucho Y se me hacen muy largos Los vídeos Pero bueno Quiero dejarlo todo Lo mejor explicado posible Aún así Se me ha pasado Deciros Como colocar La leva del centrífugo Para que abra La La válvula de escape Pero no os preocupéis Que para el vídeo De la 93 Os lo voy a explicar Muy muy detallado No es complicado Es muy sencillo O sea que no vais a tener problemas Pero os lo he dicho Como ya se me estaba haciendo Muy largo el vídeo No he querido Añadir más cosas Por otro lado Ya para terminar Los que no estéis suscritos Os recomiendo Que os suscribáis Y le deis al botoncillo De suscribir Porque tengo preparado Una cosa Que Vaya flipar En colores Como salga Como me salga Y Todo cuadre A la hora De hacerlo Os digo Que vaya flipar En colores Así que Ese va a ser Una cosa Muy necesaria Un requisito Muy necesario Que os suscribáis Así que ir preparando Suscribiros ya Y No os perdáis Los siguientes vídeos Porque iré empezando A anunciar Poquillo a poco De que es lo que va todo Así que Bueno Y si no os queréis Perder ninguno De estos vídeos Pues incluso Mucho más Activad la campanilla Cualquier duda Cualquier problema Cualquier cosilla Que me queráis comentar Abajo en los comentarios Escribid todo lo que queráis Que cuando lo vea Os responderé Y nada Muchísimas gracias A todos Nos vemos En el siguiente vídeo Y Gas a tope Ya sabéis Gas a tope Un saludo All right I keep on moving forward I was getting closer I march until it's over And just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer I'm marching till it's over Just like a soldier I keep on moving forward ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!